del 22 al 31 de octubre se realizará el tercer festival de artes visuales oaxaca 2013 puntos de encuentro una propuesta cultural para llevar las artes visuales a espacios públicos de la ciudad y municipios conurbados entre instalaciones performance y acciones puntos de encuentro es un espacio para democratizar las culturas y artes de oaxaca una propuesta multidisciplinaria y alternativa que promueve el disfrute del arte moderno y contemporáneo para quienes se dedican al mismo y la interacción directa con la población es el punto de encuentro entre la sociedad civil las instituciones culturales y artísticas y los artistas lógicamente es lo único que varió fue que se lanzó una convocatoria este año para democratizar más que es lo que el licenciado gabino fue le interesa donde haya una mayor participación más democrática este festival está abierto al público en general con alrededor de 100 participantes entre ellos se encuentran a lely hernández hugo gallegos bruno varela jesús iberri jaime ruiz mauricio novelo daniel santiago entre otros vamos a presentar una pieza que se llama estudio abierto da un taller de danza buto en el teatro juárez yo tengo la oportunidad de registrar ese taller y bueno el proyecto consiste en desplegar o desdoblar toda la experiencia del taller en un espacio público entonces va a ser una instalación en vídeo en la biblioteca en estrosa y un par de piezas más en el parque las canteras y en la plazuela del carmen alto mi proyecto es una intervención urbana es transformar el espacio que hay en sobre avenida juárez entre la calle de murguía y la calle de abasolo evocando un poco la experiencia que tendría un buzo cuando está en una inmersión alrededor de 11 proyectos de este tercer festival de artes visuales recibieron estímulos económicos que van desde los 8 mil pesos hasta los 60 mil pesos por parte de la secretaría de culturas y artes de oaxaca los invitamos a que acudan a este festival y por supuesto disfrutar y tener un acercamiento directo con los artistas visuales de oaxaca con imágenes de antonio reyes informó para mbm televisión celestino chacón